¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Betty para quien no me conoce y en esta ocasión les traigo, digamos, como mis favoritos, mis glosses favoritos espero que se queden a verlo y los invito a que distribuyan este video, comenten por ahí para que tengan un poquito más de alcance a más personas si a ustedes les gustan los glosses tanto como a mí, este es su video y si no y quieren probar algún tipo de gloss, pues quédense igual y pueden encontrar alguna buena recomendación ok, vamos a comenzar tengo por aquí este gloss que es del catálogo de abón y se llama Show Glow este gloss se llama Berry Shiny y es un gloss que la verdad me gusta mucho combinarlo con labiales un poquito oscuros ponerlo encima como un topper, la verdad es que de repente sí me da como ganas de utilizarlo así y es un buen gloss, la verdad es que tiene bastante brillito y pues me gusta mucho la verdad es este de aquí que les estoy mostrando como ven sí tiene, sí tiene color también pero les digo, a mí me gusta utilizarlo, creo que ahí se ve un poquito mejor me gusta utilizarlo más como encima de labiales que están por decir como unos Berry o con rojo lo he puesto y también se ve muy bonito y la verdad les digo, a mí me gusta mucho como se ve también tengo este otro que esto es de la línea de Marc de abón y este es como de estos glosses Plumping, creo que se les dice que te lo aplicas y se siente donde el picurcito donde está inflamando un poquito tus labios no es tan así de que no lo soportes, la verdad es que está bastante bien se siente como cuando aplicas Bix en tus labios o Vaporru, no sé cómo lo conozcan ustedes o un guento mentolado, no sé cómo lo conozcan cuando te aplicas este, así prácticamente se siente así no es un picur en los labios muy fuerte que digas, no lo soporto y de hecho es el que traigo yo ahorita lo traigo así sin nada, sin ningún tipo de labial hace rato lo traía con un poco de delineador pero como comí y ya no quise ponerme delineador solamente me apliqué, me reapliqué el gloss y este se llama Move, este es el tono o Mauve y este lo que tiene es una brochita tenía mucho de no ver aplicadores de brochita y cuando abrí este dije oh wow, es un aplicador de brocha creo que el swatch lo hice un poco retirado pero bueno es este de aquí este de por acá este de aquí y este si les digo es un gloss que puede soportar y que es ligerito la verdad es que no se siente así como muy muy pesado tengo por acá este gloss que este sí la verdad no lo he utilizado como que mucho pero igual y me gusta porque se siente pesadito en los labios a mí me gustan como esos glosses que están pesaditos porque siento que duran un poquito más que los que están livianos o ligeritos y este es de la marca Italia Deluxe que este sí es de la Italia Deluxe Pout dice aquí bueno aquí ustedes lo leen mejor es el número 12 la verdad trae su nombre pero no como que no me sale al momento de pronunciarlo pero es el número 12 y para no errarle digámosle así este pues les digo el número les digo este es de Italia y también es muy bonito así viene su aplicador y les digo es un color y un gloss bastante pesadito y el color pues a mí me gustó este y se ve así este es el color de Italia Deluxe ahí está les digo si a ustedes les gustan unos glosses pesaditos Italia Deluxe tiene este tipo de glosses también tengo por aquí estos dos que tengo este creo que es el segundo botecito que tengo del gloss de Luis Torres la verdad es que me gusta muchísimo y ya mero se me termina miren ya va como por aquí entonces este sí lo sinceramente sí lo utilizo bastante igual con labiales este como se dice un poquito más claritos y con este gloss encima la verdad es que se ven muy bonitos y es muy brillante les digo este gloss me encanta miren está súper bonito ahí lo pueden ver y también tengo este que es el de Rosy Rosy McMichael es este de acá este pues la verdad sí lo he utilizado pero no tanto como el de Luis entonces este pues bueno tengo este aquí traigo como esta y también es bonito la verdad es que también me gusta con labiales así claritos este es el de Rosy ahí está y les digo este también lo siento no lo siento tan pesados pero tampoco son como muy livianos bueno al menos así yo lo siento la fórmula de estos glosses y pues me gusta la verdad es que sí se lo recomiendo si llegan a encontrarlo por ahí todavía este ya que pues fueron colecciones y ya si quieren como que algo para pues natural algo que puedan utilizar más que nada yo creo que en su casa que no lleven en la cosmetiquera podría ser como estos glosses que tiene Avon que son de Rolón o Royette no sé cómo se diga que son estos de bolita ven creo que este es de Durazno también tienen una consistencia medio pesadita y son de Color Trend este que les estoy mostrando es de Durazno el aroma o sabor a Durazno no sé cómo podría explicarles y déjenme ver si puedo hacerle swatch a este no se ve no se ve mucho pero este si mueves bien el producto y y lo aplicas si sale como que el glitter creo que no no se ve mucho pero bueno me gustan este pero como para andar así como que aquí en la casa tengo este transparente como ven si lo si lo he utilizado ven este es de chocolate y el más reciente sí que compré fue este que es de coco este este yo la obsesiva del coco que sí huele bastantito a coco como les digo si quieren utilizar como gloss en su casa que sí se siente un poquito como les diré es que no es una fórmula pesada pero tampoco es una fórmula liviana como que está en medio y si quieren este utilizar algo así en su casa y y pues más que nada para que no los carguen en su cosmetiquera porque si se llega a sentir como medio pegajoso en esta parte de aquí de la tapa este y aparte son de de cristal son de vidrio y en una caída pues valió valió tu gloss ¿no? entonces yo más que nada los utilizo más para andar aquí en casa y tengo más glosses pero la verdad son como que los que más he probado y los que creo que me han gustado un poquito más que los otros que tengo por ahí espero que les haya servido esta recomendación la verdad este si quieren como un buen topper para un para un este labial oscuro ya sea es más hasta con un tono así como vino y con este se ve increíble la verdad es que me gusta muchísimo les recuerdo el tono se llama very shiny y este es de los show glow de abón y bueno pues les digo estos son como que mis glosses favoritos espero les haya gustado cuídense mucho recuerden vivir cada hora minuto segundo instante hasta el límite nos vemos en otro video bye